Presentamos River District 14 Residences, el último proyecto de alta development. Este condominio contará con 283 residencias completamente amuebladas y listas para usar sin restricciones de alquiler, brindando a los propietarios la máxima flexibilidad para vivir e invertir. Este desarrollo se encuentra dentro del segundo distrito de salud más grande del país, hogar de más de 50.000 empleados e institutos renombrados como Bascom Palmer y Sylvester Cancer Center. El Hospital Jackson anunció recientemente una expansión de 300 millones de dólares y Highland Park Miami, un proyecto de 1.000 millones de dólares y 7 acres ubicado a solo 6 cuadras de River District 14, ofrecerá modernas instalaciones médicas, espacios comerciales y más. River District 14 está a solo minutos del Brickell, Design District y más. Viajar es fácil, con el Aeropuerto Internacional de Miami a solo 7 minutos, que te conecta con el Metro Rail y te deja a pasos de River District 14. O conéctate a la estación de Bright Line y viaja a Fort Lauderdale, West Palm Beach y ahora Orlando con estilo. Este desarrollo está a solo 1.000 pies del río Miami y River Landings, un destino de compras y restaurantes con una próxima expansión de edificio de alquileres de lujo a largo plazo. Desde la Marina de River Landing, súbete al bote y disfruta de los fantásticos restaurantes que el río Miami tiene para ofrecer, como Kiki on the River, Casa Blanca y Sea Spice. Anticipa el futuro Riverside Wharf, con múltiples locales de comida, bebida y entretenimiento, todo a 5 minutos de River District 14. También llegarán al río tres lugares adicionales emocionantes, conceptualizados por el renombrado innovador de restaurantes Roman Jones, la mente creativa detrás de Kiki on the River. River District 14 estará a minutos de tres importantes estadios deportivos, atrayendo a decenas de miles de turistas durante todo el año. También será el desarrollo más cercano al futuro Miami Freedom Park, el nuevo hogar del equipo de fútbol Inter Miami con Lionel Messi, a solo 2 millas de distancia. Este espacio de entretenimiento tendrá más de 58 acres e incluirá un increíble estadio, tiendas, restaurantes y más. No esperes más. Visita River District 14 Hoy y descubre por qué esta es la mejor oportunidad para vivir en el Distrito Mid River de Miami.